A noche en un sueño, tú me diste un beso A noche en un sueño, tú me diste un beso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? A los besos tuyos no le pongo precio Y a los besos tuyos no le pongo precio ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Así, sí, así, así Y anoche en un sueño tú me diste un beso Y anoche en un sueño tú me diste un beso ¿A quién, a quién, a quién me gusta eso? Me voy para el pueblo y pronto regreso Cuando regreses te daré mil besos ¿A quién, a quién, a quién me gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién me gusta eso? ¡Sulpa! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí no me gusta eso! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién?